Gracias por acompañarnos. Estuvimos recorriendo ayer la escuela, pero no queríamos dejar de mostrar junto a ustedes y que el resto de la comunidad me parece que conozca. Una de la cantidad de obras que arrancamos en enero son cuatro. Hicimos una inversión inicial este año de casi 7 millones y medio de pesos que junto con el verano ATR que van en un solo sentido y es que en marzo ojalá que todos podamos arrancar las clases que es lo que todos queremos. Estamos trabajando para eso. Necesitamos que las clases arranquen. Creo que ha sido un año muy difícil. Ahora en el mientras tanto, las escuelas la verdad que estuvieron vacías de chicos. El conocimiento llegó a las casas con un gran esfuerzo de los docentes, de los directores. Y en el mientras tanto pudimos hacer un montón de obras educativas como esta. La verdad que me parecía que era importante mostrar esto porque es un edificio histórico y se trata de la reconstrucción total de las aulas y me parece que es muy valioso la puesta en valor más allá de que acá vienen alumnos y es una casa de estudio, una casa educativa, es una escuela. Me parece que la reconstrucción en el edificio de esta característica tiene que ser mostrada. Así que agradecerle también a los directivos de la escuela una vez más por el trabajo que se ha encargado al hombro durante el año. Que la verdad que con la virtualidad y con toda la complejidad que tuvo este año tan excepcional, el conocimiento llegó a las casas y me parece que se debe a un esfuerzo extra tras el esfuerzo normal que hacen todos los días. Así que aprovecho para decirle gracias. ¿Nos podrían contar, Cristina, un poquito de las obras que se están realizando? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, se están realizando trabajos en planta alta y planta baja del establecimiento. Se han levantado todos los pisos antiguos de la institución, que bueno, era una situación que ponía en riesgo la seguridad de los niños y de los docentes y de los trabajadores auxiliares. Así que hoy estamos reconstruyendo todo lo que era la parte de pisos, donde en planta baja vamos a tener piso de granito y en la planta alta, por una cuestión del peso de la loza, pues se vuelve a colocar madera, pero ya totalmente reacondicionado y nuevo en su totalidad. Y es una alegría esta obra enorme, importantísima para toda la comunidad educativa, ya que teníamos bastantes problemas con el piso, se rompían las maderas y era peligroso para los alumnos y los adultos que estamos todos los días en la escuela. Y bueno, felices, porque vamos a esperar a los chicos y a todas las familias con la escuela totalmente restaurada. Vos dijiste que vamos a esperar, bueno, ¿cuál es la expectativa que hay? Las escuelas del distrito están preparadas para recibir a los chicos el 17 de febrero, a los niños que no han tenido continuidad pedagógica durante 2020. Tenemos todo listo, todo programado, planificado, con docentes, grupos de alumnos, pero bueno, todo depende de la parte sanitaria, a ver qué pasa en febrero, si los contagios bajan, pero nosotros estamos listos para recibirlos a todos. ¿Y los docentes están listos? Sí, por supuesto, muy apuradas. ¿Qué dicen? ¿Qué contacto diario? Quieren volver, quieren volver porque necesitan estar con los chicos. Más que nada están muy preocupadas las docentes por los chicos que tuvieron poca continuidad pedagógica, algunos por problemas de conexión, por problemas de dispositivos, por situaciones familiares, la organización. Hay muchos factores que inciden, pero las docentes quieren volver, más que nada con esos niños, porque hay otros que han seguido como si estuvieran en la escuela normal. Con algunos chicos no se notó tanto, pero necesitamos volver. ¿Es ojo a las buenas y ojo a las malas? Por supuesto, hemos aprendido muchísimo, pero los chicos necesitan la escuela. Aparte de los trabajos que se están realizando, bueno, el relleno nos decían, más o menos calculan unos 20 caminadas de tierra, es lo que va a entrar en lo que se está levantando, son aproximadamente, nos decían, 65 centímetros de relleno en la parte de abajo. Después arriba, como bien lo decía Cristina, se van a ir colocando entablonados, se va a reemplazar totalmente la parte de arriba. Bueno, un edificio histórico que tiene mucho cariño la ciudad, por este lugar. Bueno, yo tengo muchos recuerdos, hoy lo recorría y lo encuentro siempre mucho más lindo. Bueno, muchos recuerdos. Pero además de esto, el plan de las obras continúa. ¿Cuáles son los próximos lugares, los próximos establecimientos que también vamos a ir llegando con esto? ¿Me lo contarían, por favor? Estamos en este momento, hay cuatro obras en ejecución, la más grande es esta. Es un poco, las obras van en sentido de acompañar a las necesidades que tienen las escuelas a través de los directores, a través de los docentes, y sumar al cuidado que ellas hacen todos los días, que los alumnos hacen todos los días, y que nosotros podamos brindar las mejores situaciones de edilicia para garantizar la mejor situación educativa. Hoy tenemos cuatro obras en ejecución, que es esta, Escuela 3, Escuela 29, y Escuela San Martín. Cristina, contale un poquito. La Escuela San Martín, ahí estamos haciendo rampas de accesibilidad, y después hay arreglos de infraestructura varios en otras escuelas. Probablemente arrancamos con una inversión de 7 millones, yo en este momento no recuerdo el nombre, en enero, pero probablemente va a ser una inversión un poco más grande que el año pasado, en obras adentro de las escuelas, que me parece que siempre se necesitan, y tenemos que tener las mejores condiciones de edilicia para brindarle a docentes, directores, y sobre todo a los alumnos. Cristina, Cristina. Bueno, sí, contarles que nosotros en el transcurso de diciembre finalizamos las obras en la Escuela de Verdier, que se hizo la pintura general del exterior y de la cocina comedor. También se finalizó la obra de la primaria número 3, donde hoy están haciendo los últimos trabajos de finalización y detalle, pero la verdad es que se reacondicionó toda la escuela completa en 3 etapas de trabajo, donde se hizo la pintura general en un primer momento, luego el acondicionamiento de la cocina comedor, y hoy, por hoy, con rampa de acceso y salida de emergencia, y hoy ya estamos concluyendo lo que es la reparación total del patio. Bueno, pasamos a la Escuela San Martín, donde la verdad, como decía Camilo, la accesibilidad era una de las necesidades prioritarias, y se ganó un aula, un espacio aúlico para los alumnos, para que la escuela pueda disponer, trasladando y reacondicionando una sala de rack y una sala de artículos de limpieza, y transformando otro aula en el aula de informática. Así que, bueno, eso nos va a dar la posibilidad de que los alumnos puedan acceder libremente, y a su vez puedan disponer de un aula más física. Y en la Escuela 29 se está reacondicionando todo el patio, se está reacondicionando el ZUN y el pasillo distribuidor, para que quede la escuela con óptimas condiciones para sus clases de educación física, sus espacios libres. También vamos a reacondicionar la Escuela 26 de Campo Blanco, de Arroyo Dulce, donde se va a hacer la pintura exterior y reparación de las paredes, que en estos días se estaría iniciando el trabajo. Así que, bueno, y con esta obra, que es la más importante y tan esperada, porque la verdad es que la comunidad era una demanda de la comunidad, los directivos lo manifestaron en su momento, los proyectos a veces llevan un tiempo, pero nosotros, este era el momento ideal, sin los chicos adentro de la escuela, para que cuando regresen en febrero, puedan disfrutar de la escuela en óptimas condiciones. Obra súper importante. Muchas gracias por contarnos y compartirlo con nosotros. Muy amable a ustedes.